Fuego Fuimos con los chicos a pasar unos días a la casa de fin de semana de Valentino Llegamos a Escobar en el 194 y nos bajamos en el centro Ahí estaba él, que me vio pasar fumando y se apuró a detenerlo Me comí a fuego, me preguntó Mientras lo miraba sacarse el cigarrillo armado de la oreja o me acordé Que tenía un encendedor de más en la mochila, lo saqué y se lo di sonriendo Te lo regalo Noté cuánto lo conmovió aquel gesto sencillo Gracias, gracias, muchas gracias, sos muy amable, me dijo La voz le temblaba un poco y se había puesto nervioso Miré sus ojos y eran vidrios moridos Le respondí que nada Como murió, chau, y antes de voltearme volví a escucharlo Esperá, por las dudas, ¿sabés cómo llegamos a la ruta 26 desde acá? Tenía los rulos alborotados y quizá alguna angustia encarcelada en la garganta Me miró como temir un nene que se perdió en la playa cuando se estaba por haciendo de noche Supe que sus ojos pardos de vidrio molido me pedían un abrazo Aunque la boca no dijera nada Temo que quien se conmueve con un pequeño gesto de amabilidad Haya en el pasado soportado demasiado odio contemplado sin suficientes cosas tristes La mochila que le colgaba del hombro, armada a la apresurada Habrá testiguado el momento exacto en que pudo más el hartazgo y la necesidad de encontrar la ruta No tengo idea por dónde es, le dije, pero ojalá que el fuego del encendedor te ayude encontrar el camino Él se quedó en silencio y yo me fui rápido Perdóname, yo sé que necesitamos un abrazo Me di cuenta, pero no me animé No abrazamos a desconocidos Somos educados a la distancia cautelosa La mirada fría El ignorar siempre el mordimiento No importa cuánto brille en tus ojos O cuánto tiempo es tu voz Ojalá hayas encontrado el camino a la ruta 26 Ojalá te hayas encontrado con alguien menos cobarde Que te haya dado ese abrazo que me pediste sin decir nada Un abrazo